Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Un poquito tarde, porque estos muchachos de producción, la neta, hijo de la chingada, a ver si no los corro al final del programa. Se tardaron mucho en generar la liga, pero gracias, gracias por acompañarnos en 60x60. Hoy tenemos un programa, por lo menos, polémico. Y como no quiero que la polémica me agarre a mí solo y me echen la culpa solo a mí, invitamos al Conrado Quesada, que aquí está a mi lado. Porque ahora resulta, Conrado, que los feos andamos de moda. Era justo y necesario. Los feos andamos de moda. Ya era el momento. Podemos aspirar a tener una novia millonaria que nos ponga a casa en Houston. Bonito. Y lo que sea. Pero vamos a empezar con el tema de hoy de 60 segundos. Hoy, Conrado, saltamos dos piezas de 60 segundos relacionados con la estafa maestra. Porque hemos oído hablar mucho de la estafa maestra, de la participación de Telemax en la estafa maestra, pero realmente no nos hemos detenido un poquito a explicar en qué consistió exactamente la participación de la televisora del Estado en esta trama de corrupción, de la cual hay mucha gente en la cárcel. Bueno, excepto en Sonoro. Ni siquiera hay vinculados a proceso. Pero vamos a iniciar viendo las dos piezas seguidas del día de hoy para empezar a comentar todo lo que hay detrás de este desmadre. Adelante, por favor. La famosa estafa maestra en su capítulo Sonora podría dar un giro bastante interesante en los próximos meses. Información que obtuvimos en la Ciudad de México nos indica que el pacto por el cual Daniel Hidalgo Hurtado, exdirector de Telemax y principal operador del desvío de 311 millones de pesos, no daba detalles de qué personajes estuvieron realmente detrás de esa tranza, se rompió. Esto traería como consecuencia que Daniel estaría acogiéndose al criterio de oportunidad que en su momento le ofreció la Fiscalía General de la República y el cual, confiado en la protección que los cercanos a la exgobernadora le ofrecieron, había rechazado. En varias partes en 60 segundos nos pondremos al día en el qué, cómo, quiénes, con qué y sobre todo, para qué, de la estafa maestra en Sonora. Saludos. Bueno, muy bien, esa es la primera parte, enseguida vamos a ver la segunda parte donde ya nos metemos un poquito a explorar el qué y el cómo. En esta segunda entrega de la estafa maestra Sonora, analizamos el qué y el cómo. La Sedatu, con Rosario Robles a la cabeza, hizo una contratación simulada de Telemax de diversos servicios que normalmente no ofrecen. A su vez, el canal subcontrató a nueve empresas, algunas de ellas Fantasma, otras que sí existen pero que se comprobó no prestaron ningún servicio. Es más, algunos de los representantes de esas empresas dijeron a auditores que ni sabían que era Telemax, que su negocio lo hicieron con Sedatu. Y de los entregables que Telemax quiso justificar las contrataciones resultó que eran idénticos a los que utilizó el sistema quintanarroense de comunicación social. O sea, ratas y coches a la vez. Se utilizaron recursos públicos federales que fueron a parar a 17 empresas de otros giros donde se pierde su rastro. Mañana, ¿quiénes están involucrados? Salud. ¿Cómo la ves, estimado Conrado? ¿Cuál es tu saque de salida de este? Sácala. Yo creo que el tema de la estafa maestra, esperemos que empiece a generar al menos resultados que nos permita salir del mitote del nombre. Yo creo que mucho, sí es cierto, mucho está sobre Daniel Hidalgo, el director de Telemax. Y después de ahí, al estilo del político es, aguántala y ya. Claro. Aguántate. Pero al final, a ver, tenemos desde Rosario Robles en los procesos. Daniel Hidalgo es el eslabón más débil de esta cadena. Mira. Porque al final de cuentas, él solamente era el director de Telemax y seguramente la orden no vino única y exclusivamente del encargado de comunicación social. No, por supuesto. Entonces, alguien tiene que pagar los datos. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Mira. Esto que estamos publicando el día de hoy, estas dos piezas, no son, aclaro, producto de la imaginación de Jorge Morales. Ni porque se me ocurrió, ni porque me lo filtraron. No, 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 no. Me shooté toda la auditoría que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Me shooté las sesiones del Consejo de Administración, las transcripciones del Consejo de Administración de Telemax a algunos videos que pude conseguir. Porque, porque no nomás es decirlo, porque lo decimos mucho. Ah, la estafa maestra es Telemax. Ok. Sí, claro, claro. Pero no habíamos explicado. Por ahí tenemos un video que quisiera que pusiéramos. Cuando Daniel Hidalgo compareció a finales del 2018 ante el Congreso del Estado, este, no, con audio, por favor, con audio. El único, la verdad es que fue una comparecencia más o menos tranquilona. Sí, claro. No estaba medio pactado en el asunto ahí. El único que más o menos lo cuestionó en su momento fue Gildardo Real, el hoy dirigente del PAN este, que según esto quiere renacer, porque yo la veo muy complicada, pero bueno. Anteriormente, en el Congreso, se había cuestionado este, la aparición de Telemax en la operación, en la operación, en la estafa maestra. La entonces diputada, guerrida diputada del PAN, Célida López Cárdenas, lo había externado en alguna, en alguna participación. Pero vamos a ver este intercambio que tienen Gildardo Real y el entonces director de Telemax. Vamos a verlo, por favor, porque es interesante lo que dice al final. Quiero felicitarlo por su alto contenido cultural y por su nivel de calidad de exportación de los programas emitidos por su televisora, como la Gilbertona. Muchísimas felicidades. Como todo parece indicar, en este gobierno no se les da eso de respetar la ley. Y como ya se ha mencionado aquí, en el 2016, se contrata a la Seratu, se se dan contratos por 271 millones de pesos por actividades que Telemax no puede realizar. ¿Quién pidió realizar los trabajos? Fue precisamente la Secretaría. Le reitero, esos trabajos se realizaron en Telemax en el 2010, en el 2011 y en el 2012. Y este esquema de contrataciones directas, la ley lo permite. El artículo primero lo permite. Estos esquemas le permitieron a la televisora de Hermosillo SASB simular los servicios prestados y contratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana para cumplir con el objetivo del convenio suscrito. Es decir, al más viejo estilo, al más estilo tradicional de este tipo de delitos, nuestra televisora estatal, la que dice usted que se dedica a promover los contenidos culturales, fue un instrumento para el lavado de dinero. Yo le garantizo que todos los recursos que se facturaron a la Secretaría Federal, en este caso a la Sedatu, son recursos que no son de programas federales, que no se afectó a ninguna persona, a ningún mexicano ni a ningún sonorense. Si es legal este tipo de simulación, lo que no es, es moral, es inmoral, definitivamente es un fraude a la ley y claro que no es ético y representa definitivamente un delito. Cada una de las operaciones que realizamos se cuenta con todos los trabajos realizados. se van a sorprender si a detalle se revisa cada uno de dichos trabajos que constan pero que además están en poder de la Auditoría Superior de la Federación. Pues mira, yo recuerdo bien esa comparecencia y ahora que me di a la tarea de leer detenidamente el resultado de las auditorías solo del 2016, hay que esperar todavía las del 2017, 2018, no están dictaminadas aún. Pues no sé si me dio ternura Daniel porque pues dice él ahí están los entregables, ¿no? Sí, claro. Ahí está el trabajo. Sí, sí. Nada más que no le dijeron al buen Daniel que eran los mismos entregables que había puesto el sistema Quintana Roo en la Comunicación Social cuyo titular por cierto está vinculado a proceso federal por este asunto. Por este mismo caso. Ahora, afortunadamente para Daniel la Fiscalía General de la República se ha tardado mucho en la integración de esta carpeta. Se ha tardado demasiado. No sé yo quiero no sé si es porque pues de alguna forma alguien influyó para que no permeara hacia Sonora el tema y lo estaban protegiendo pero algo pasó porque esa protección se rompió y se acabó. No, a ver en todo en todo este juego que mencionamos cuando hablamos de la Sedatu de Telemax de empresas fantasma de subcontrataciones de contrataciones directas no es un asunto de que nomás la Sedatu diga manden el dinero a Telemax y que Telemax no hay una eso se construye son estructuras políticas que se encargan de hacer que las cosas pasen Daniel era el director en ese momento y hablar solamente de Daniel yo supongo que ha estado bajo mucha presión todo el mundo hablamos de Daniel pero no podemos ser tan ilusos como para pensar que solamente es él entonces lo que está pasando hoy es que creo que hay dos bandos peleando una situación que tiene que ver con el ambiente político nacional esos dos bandos tienen un conflicto en común tienen un acuerdo que los tiene a todos contentos con lo que quieren tener y solamente estamos hablando de Daniel Hidalgo así es entonces el señor Daniel no puede estar diciendo si aquí está su tonto para que le estén pegando los golpes cuando quieran tarde que temprano tiene que defenderse tiene que decir la verdad tiene que decir qué es lo que pasó tiene que decir la verdad entonces en ese juego del que tiene que decir lo que pasó no solamente está en juego qué pasó con la lana de la estafa maestra está en juego qué pasó con las campañas siguientes qué pasó con los siguientes acuerdos políticos porque todas las personas que pudiésemos nosotros mencionar irresponsablemente están relacionados con los resultados electorales de Sonora en los últimos 12 años Daniel insisto es el elabón más débil de esta cadena ahora decía hace unas semanas a propósito de que por eso nos pusimos a indagar otra vez el tema porque decía Guillermo Noriega el contralor en esa conferencia de prensa que citaron de manera urgente para tratar de justificar que no hay pacto de impunidad con Claudia Pavlovich una vez que la nombraron consul decía que había habido una omisión de la contraloría que ay bien rudos ellos lo inhabilitaron por 10 años bien rudos ellos pues sí super rudos porque en el juego o sea ay bien rudos y todavía se la iban a tumbar en la en la en el tribunal anticorrupción pero algo pasó que se la ratificaron ahorita ya debe estar en amparo sí porque tiene derecho de seguir está en amparo esa para tumbarse esa inhabilitación pero si Daniel es que ya no estamos en la etapa en la que Daniel pueda negar que se cometió un acto de corrupción no porque está demostrado que algo se hizo con dinero público totalmente dinero público federal que se contrata a telemax para prestar un servicio que normalmente no presta como es realizar encuestas tenemos por ahí la auditoría capturada muchachos los documentos para que los estemos pasando nada más para pedarnos una asomadita Conrado por ejemplo con los conceptos o sea a lo que a lo que quiero llegar este es dale dale verás un poquito más por ahí vienen los conceptos viene una lista de empresas dale otro poquito mira ahí déjamela tantito déjamela tantito en la anterior por favor bueno creo que ya se nos fueron fíjate no sé si no sé si alcances a leer pero esas son las empresas que contrataron ¿no? y los conceptos ah muy bien qué bonito fíjate propuesta de notas y posteos en redes sociales y logística de giras internacionales de difusión de programas de la sedato ¿cuándo Telemax ha hecho eso? Diosito de mi vida edición diversificación edición de promocionales en medios impresos y digitales de la campaña política nacional de vivienda Telemax nuestro canal con sentido del estado haciendo eso planteamiento conceptual base para el programa denominado vivienda para prosperar de la sedato mira planteamiento conceptual de un programa esos son los servicios que le contrató la sedato a Telemax por favor por el amor de Dios propuesta de inserción en medios impresos del proyecto gimnasios públicos en el ámbito del programa recuperación de espacios públicos o sea resulta que no tenemos una televisora del estado tenemos una agencia de publicidad de propaganda y hay otros de encuestas de satisfacción de usuarios producción de cápsulas audiovisuales del programa Ciudad de México sí a lo mejor sí pueden producir cápsulas audiovisuales que tienen diseño gráfico para medios informativos digitales lo que yo quería nada más dejar bien bien asentado aquí es que es que no hay duda ya o sea la discusión no es si se violó o no se violó la ley no eso ya está totalmente acreditado o sea yo voy a invitar a Daniel Hidalgo voy a invitar a que venga el programa para que nos platique su versión ya la he platicado otras veces pero si me va a venir a decir que que no hay nada ilegal que él sí lo contrataron bien o su pretexto va a ser que por ahí en la época de Roberto Béjar se hizo algo similar pues no ¿para qué vienes? pues no o sea mejor ya no estamos discutiendo aguántame el corte mijo ya no estamos discutiendo que que se cometió una legalidad estamos discutiendo quién la cometió porque yo estoy seguro que no es él no acto solo pues es que no tiene él como a ver él como director de Telemax no tiene el alcance político para hacer esos acuerdos Telemax no puede ofrecer eso a la sedatu así es y ahora aquí yo yo también pondría porque es muy bueno hablar del pasado pero hay que hablar del presente y ahí cambia y eso es lo que estamos jugando Telemax se rige por un sistema hipócrita de empresa de estado o sea es una empresa donde el estado es el accionista mayoritario Telemax puede hacer eso porque la ley se lo permite porque es empresa pues por eso los contrataron entonces tenemos a un monstruo que nos cuesta una feriecita de la Secretaría de Educación y Cultura y otros aportes que facilita ese tipo de movimientos y no se ha cambiado no y parece que no tienen ganas no les interesa cambiarlo nomás cambiamos los jingles de Telemax que ha cambiado sexenio entonces ¿qué sigue después de esto? yo entiendo que a ver queremos el machete ensangrentado con la cabeza de los corruptos del pasado va yo juguemos ese juego yo lo juego pero a ver y lo que sigue es corregir para que no vuelva a repetirse pero yo no estoy bien yo no veo que tengan prisa en este gobierno no lo están analizando no tienen prisa no hay un análisis de las causas de los problemas de la corrupción que tanto detestamos solamente estamos hablando de Daniel deja tú de las causas de cómo evitar que vuelvas de cómo ponerle candados a las cosas para que no se vuelva a suceder ese es el problema que no le pongan candados a las cosas estoy de acuerdo ese es el punto y no hay interés y no hay interés en ponerle ni candados ni sanciones reales entonces si me permites un comercial antes de ir a la pausa es que mañana basado en documentos insisto esto no es una especulación tienes razón Daniel no pudo haber actuado solo y mañana vamos a decir en 60 segundos por la mañana y por la tarde y posteriormente aquí en 60 por 60 quienes están detrás de este tema y quienes deberían de ser por lo menos investigados necesitados a comparecer porque hay responsabilidad hay documentación hay todo tipo de cosas y ojalá que Daniel nos acepte venir al programa para platicar porque ya no estamos hablando insisto ya no estamos hablando de defender si esto fue legal o no fue legal está plenamente acreditado mira en la auditoría decía antes de irnos al corte decía en la auditoría los el personal de Telemax respondió que ah bueno la historia es así Sedato los contrata para hacer eso que ya vimos ellos dicen ay no estoy ahorita con problemas de equipo y gente voy a subcontratar claro y dice que en Google buscaron a los proveedores que bonito que se metieron a googlearon y dijeron quien puede hacer un programa audiovisual del programa de gimnasios en tu colonia y nunca apareció Conrado no aparecieron Conrado ni nada entonces aparecieron estas empresas algunas son efos probadas eran simples que tenían domicilios domicilios ya sabes la historia que nos presentó Priscila que ocurrió con el ISAF aquí la semana pasada domicilios ficticios una tienda una tienda de pinturas etc otras como el periódico El Universal tan serio como eso como Spin Comunicaciones que es una agencia importante también en México que si existen pues fueron los auditores y les dijeron oye descríbeme tu relación con Telemax que es Telemax ¿dónde está eso? no sabían y sin embargo los el personal administrativo y directivo de Telemax cuando los auditores les preguntaron ¿de dónde sacaste estas empresas a las que subcontrataste? bueno las busqué en internet nos pusimos de acuerdo hablamos y nos hicieron el trabajo y yo les pagué aquí están los entregables y cuando les preguntan a las empresas dicen ¿qué Telemax? ¿qué es eso? el nivel del procedimiento tuvo que haber participación a muchos niveles por supuesto y en esos muchos niveles hay mucha gente que ahorita está muy tranquila pensando que van a pasar los años y no va a pasar nada comiéndose una paella valenciana algunos algunos quizás otros tantos quizás pensando que ya se encuentran en el retiro político porque ya no necesitan más que ya le han aportado al país algunos ya tienen pensión de listezón qué bonito algunos pues bueno vamos a no se les olvide que mañana continuamos con este tema vamos a cambiar de tema mientras vamos a ir a una pequeña pausa porque el tema que sigue también Conrado es actual ese está más duro viene del pasado pero es actual nos referimos a Guaymas ojo con lo que está pasando en Guaymas ojo estamos ante un tema que pudiera ser la criminalización de la política en Sonora eso no lo hemos visto por lo menos en los tiempos modernos ojo vamos a tener un enlace con un personaje que se la sabe todas todas en el puerto volvemos en un segundo no lo hemos visto no lo hemos visto